Hola de nuevo amigos seguimos con los vídeos sobre combinatoria estábamos viendo la selección de una muestra a partir de un conjunto dado de objetos y estábamos con nuestra tablita verdad los tipos de muestras que hay dividíamos entre ordenadas y no ordenadas y en cada uno de estos dos casos entre con reemplazamiento con repetición o sin repetición verdad y habíamos visto estos dos casos el de las variaciones sin repetición y las variaciones con repetición dentro de esto habíamos visto que un caso particular de las variaciones son las permutaciones que no es más que reordenación de n elementos verdad y poníamos como ejemplo modelo de esto cuántas palabras podemos escribir con o sin sentido con las letras de una palabra donde todas las letras son diferentes entonces en este vídeo vamos a hacer un antes de pasar a la parte en la que no importa el orden vamos a hacer un intermezzo vamos a hacer un vídeo de paso porque dejamos una cosa un poco sin sin tratar porque qué ocurre si la palabra que queremos reordenar se repite en letras eso es lo que vamos a hacer en este vídeo vamos directamente ya con un ejemplo a ver esto se llama permutaciones con repetición vale porque se repiten alguna de las letras el ejemplo modelo es el siguiente cuántas palabras distintas con o sin sentido se pueden escribir con las letras de la palabra casa aquí la clave es que no todas las letras son diferentes verdad la se repite entonces para resolverlo vamos a hacer una vamos a utilizar una idea que que es muy potente que consiste en que nos vamos a hacer los tontos y vamos a imaginaros que las dos a son diferentes por ejemplo vamos a pintar una de color azul y la otra de color verde entonces ahora para nosotros son distintas como resolvimos entonces este problema pues decíamos permutaciones de cuatro elementos que es 4 factorial 24 palabras distintas bien vamos a escribir aquí nuestras palabras nuestras 24 palabras y si nos damos cuenta cuando vamos viendo vamos leyendo las palabras vemos qué estas dos son iguales estas dos son iguales se van repitiendo de dos en dos vamos haciendo paquetitos de dos palabras porque claro porque al intercambiar las dos a azul con la verde pues nos da dos palabras que son distintas si vemos las como si fueran distintas pero son en realidad la misma palabra casa casa csa csa vale antes de poner ninguna fórmula antes de poner la fórmula de permutaciones con repetición vamos a hacer un par de ejemplos más ah bueno en total claro como como hemos hecho paquetes de dos en realidad no hay 24 palabras verdad hay 24 partido por 2 12 vamos a ver otro ejemplito de esto cuántas palabras distintas con o sin sentido podemos escribir con las letras de la palabra alada cuál es la diferencia entre este ejemplo y la anterior pues que antes la se repetía dos veces había dos as y ahora que hay tres as pero vamos a hacerlo de la misma manera vamos a imaginarnos que las tres as son diferentes las pintamos con coloritos con coloritos diferentes un azul una verde y una amarilla y entonces pues lo resolvemos como hacíamos el caso de las permutaciones permutaciones de 5 de 5 elementos 5 factorial que sale 120 bien pero ahora hacemos lo mismo que antes es que si escribimos estas 120 que ahora no me caben en la pantalla así que voy a poner puntos suspensivos aquí podemos hacer también paquetitos verdad porque vemos que todas estas son iguales entre sí cuánto de cuánto hacemos los paquetitos en este caso fijaros aquí pues estas seis son iguales y estas seis son iguales vamos haciendo paquetes de seis en seis porque no sale ahora paquetes de seis porque claro las tres as que tenemos se permutan entre sí y nos dan lugar a la misma palabra y cuántas permutaciones podemos hacer con tres elementos pues 3 factorial que es 3 por 2 igual a 6 por eso no salen los paquetes de 6 casi que podemos escribir ya la fórmula pero dejadme que os ponga un último ejemplo modelo antes de pasar a la fórmula se me olvida siempre de poner la solución si hemos hecho antes 120 permutaciones con los cinco elementos y hemos visto que se van agrupando en paquetes de 6 la solución es no es 120 120 dividido entre 6 20 vamos al siguiente ejemplo a ver cuántas palabras distintas cono sin sentido se pueden escribir con las letras de la palabra papá cuál es la novedad en este ejemplo con respecto a los dos anteriores pues que ahora no sólo se repite la a sino que también se respite se repite otra letra la p entonces hacemos lo mismo el mismo truco vamos a imaginarnos las todas como distintas las dos a las pintamos de color distintos y las dos p también las pintamos de colores distintos y ahora viéndolas todas como para como letras diferentes pues la solución sería 4 factorial que es 24 y ahora cuando las escribimos todas estas 24 nos damos cuenta que podemos hacer paquetes de 4 estas cuatro son iguales estas cuatro son iguales porque paquetes de 4 porque las dos as se permutan hay dos formas de ponerlas y las dos p también hay dos formas de ponerlas entonces por la regla del producto dos posibilidades para la y dos posibilidades para la pena salen cuatro posibilidades en total verdad por eso salen los paquetes de 4 entonces la solución no es 24 sino que es 24 dividido entre 46 estos 6 pack estos 6 paquetes que nos salen en total bien pues ya ya podemos poner la fórmula verdad en general si tenemos un conjunto de n mayúscula objetos que se pueden descomponer en sus conjuntos n sub 1 n sub 2 n sub k de elementos iguales entre sí o sea cada uno de estos conjuntos son todos elementos iguales tales que la suma de todos nos da el n mayúscula pues entonces el número de permutaciones que podemos hacer con estos elementos las permutaciones con repetición porque se repiten elementos es justamente esta fórmula de aquí que es lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores el n mayúscula factorial es lo que nos salía si nos hacíamos los tontos pero luego tenemos que ir haciendo paquetitos verdad y los paquetitos eran justamente los elementos que se repetían todas las formas que había de permutarse pues n sub 1 factorial por n sub 2 factorial aquí lo que tenemos aquí escrito no podemos verlo con lo de las palabras fijaros que tenemos que tengo una palabra larguísima de n mayúscula letras pero se van aquí tenemos n sub 1 as aquí las p es agrupadas fijaros que los conjuntos estos n sub 1 n sub 2 n sub k pueden ser que tenga también un solo elemento por ejemplo la c aquí no se repite pero entonces simplemente sería n sub 3 igual a 1 esto es también tal con la t aquí también sería n sub k igual a 1 vale pues entonces esta es la fórmula de las permutaciones con repetición vamos a volver a los ejemplos y ver efectivamente lo estábamos lo estábamos resolviendo con esta fórmula a ver el primero las permutaciones de las letras de la palabra casa decíamos que salía 12 verdad claro era 4 factorial partido por 1 factorial por 2 factorial por 1 factorial donde el 1 se corresponde con la c el 2 son las dos as y el este 1 en la s verdad el segundo ejemplo que salía 20 claro es 5 factorial partido por 3 factorial por 1 factorial por 1 factorial el 3 porque hay 3 as y el 1 y el 1 porque hay una l y una b y el último ejemplo las permutaciones de las letras de la palabra papa que nos salía 6 pues es claro es justamente 4 factorial partido por 2 factorial por 2 factorial 2 veces que aparece la a y 2 veces que aparece la p en total pues 6 y esto es todo espero que os haya parecido una cosa muy sencilla y nos vemos en el siguiente vídeo en el que ya por fin no nos importará el orden hasta luego y y y y y y y